Hoy les voy a enseñar cómo preparar unos mafes de piña colada o conocidos como magdalenas. Los ingredientes que vamos a necesitar para nuestros mafes o magdalenas son dos tazas de harina de todo uso pero también pueden utilizar la que es para pan y también tenemos dos tazas de piña. Esta ya la venden así en trocitos bien pequeñitos. Si no la encuentran pueden comprar la que ya viene en rueditas y la pueden moler con tijugo y también necesitamos una taza de coco rallado. Yo la estoy dividiendo en dos porque lo vamos a dividir en dos. También necesitamos una taza y dos cucharadas de azúcar. La estoy dividiendo porque la vamos a utilizar en dos. Media taza de aceite vegetal, dos huevos, una cucharada de mantequilla sin sal, una cucharadita pequeña de extracto de coco. Si no lo tienen pueden utilizar el de almendra, una cucharadita de bicarbonato de sodio y una cucharadita de polvo para hornear. Esto es todo lo que necesitamos para nuestros mafes o magdalenas. Donde yo los voy a hacer es mi charolita para las magdalenas o los mafes y también le voy a poner los capacillos o los liners como se conocen aquí. Yo agarré otro bowl más grande y lo primero que vamos a hacer es precalentar nuestro horno a 375 Fahrenheit. Mientras nuestro horno se calienta, vamos a mezclar nuestro aceite. Vamos a mezclar el aceite con el azúcar. Ya que lo combinemos muy bien, vamos a agregar los huevos. Ya que combinamos muy bien el azúcar con el aceite, ahora vamos a agregar los huevos y el extracto de coco. Y mezclamos, los combinamos muy muy bien. Ya tenemos nuestra mezcla bien combinadita. Ahora vamos a agregar la piña y mezclamos y agregamos nuestro polvo para hornear y nuestra harina también. Como yo les he dicho muchas veces que a mí me gusta cernir mi harina, yo la voy a cernir así como el polvo para hornear porque a veces tienen bolitas y a mí no me gusta que queden esas bolitas. Como pueden ver, y ya con su dedo lo pueden hacer en pedacitos. Esto ya no lo vamos a utilizar, lo reservamos o lo ponemos aquí en nuestro bowl, ya no lo vamos a utilizar y agregamos nuestra harina. Vamos a agregar en dos porciones. Agregamos poquita, la cernimos y después agregamos el resto. Y así pueden ver que le quedan unas bolitas, pues también las pueden hacer con su mano, despedazar con su mano. Ahora vamos a agregar media taza de coco rallado y lo mezclamos muy bien. Ya ahorita que lo tenga bien combinadito se los voy a mostrar. Ya nuestra mezcla está bien combinadita. Ahora le voy a tratar de quitar todo lo que pueda a mi globo ya para ponerlos en nuestro molde para los muffins y poderle agregar el resto del coco, la azúcar y la mantequilla. Y ahorita les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Yo ya tengo aquí mi charolita lista. Yo le puse mis capacillos. Le puse estos doraditos, pero ustedes pueden utilizar el color que ustedes gusten. Y los vamos a llenar. No completamente vamos a dejar un pequeño espacio, como una tercera parte más o menos de nuestro capacillo. Así más o menos. Esta es la cantidad que vamos a agregar. Porque también si los hacen muy grandotes se les va a salir y se les va a tirar en toda su charolita. Así que esta es la cantidad que vamos a poner. Y ahorita que termine de llenarlos, les voy a mostrar qué vamos a hacer con nuestro coco. El resto del coco. Ya terminé de llenar esta charola, pero nos van a salir, el total son 17 mantecadas pequeñas. Yo aquí tengo todavía más. La voy a reservar a un ladito, porque les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer. La mantequilla que tenemos, la cuchara de mantequilla, la vamos a derretir, la vamos a llevar al microondas hasta que esté completamente derretida. Y ahorita que esté derretida, les voy a mostrar qué es lo que voy a hacer con mi coco. Lo que vamos a hacer es, en nuestra mantequilla vamos a agregar la media taza de coco y vamos a agregar un poco de... Si lo quieren más dulce, agreguenle las dos cucharadas, si no, solamente una. Yo le voy a poner solamente la mitad, pero normalmente es con dos cucharadas de azúcar. Pero yo esta vez le voy a poner solamente una cucharada. Lo combinamos muy, muy bien. Y le vamos a poner un poquito a nuestros muffins o magdalenas. Ya se combinó muy, muy bien. Así que es muy poquito lo que vamos a poner arriba. Esta es la cantidad que vamos a poner a cada uno de nuestras magdalenas o muffins. Ya los tengo listos. Miren cómo quedan. Los vamos a llevar a hornear por alrededor de 20 minutos o hasta que ya su magdalena o su muffin empiece a agarrar un color doradito. Y ahorita que estén listos, se los voy a mostrar. Voy a sacar mis mantecadas o magdalenas. Exactamente 20 minutitos. Como pueden ver, quedan muy doraditas. Las voy a dejar reposar. Y ahorita ya que estén frías o que se estén enfriando, se las voy a presentar cómo nos quedan. Pues aquí tenemos listas nuestras magdalenas o muffins de piña colada. Como pueden ver, están de muy buen tamaño. Quedan bien doraditas. Deliciosas. Pero ahora yo no las voy a probar porque tengo una invitada especial que quiere probarlas y me está diciendo que ella quiere salir en cámara para probar mis muffins o magdalenas. Así que a ver, Zoe, ven para que la pruebes. Es mi hija, pero según le da pena. A ver qué dice ella. A ver, prueba una, la que tú quieras. ¿Esa? Está un poquito caliente, ¿ok? No te vayas a quemar. Nada más que siéntense unos cinco minutitos hasta que se decida. ¿A qué sabe? ¿Están buenas? ¿No están buenas? ¿Están dulces? Están dulces. ¿Están dulces? ¿Están ricas para los niños? ¿Sí? Ok, bueno, thank you. Pues este fue el resultado de nuestras magdalenas o muffins. Yo también ahorita ya me voy a comer uno, pero aquí tengo la otra charola todavía en el horno, así que ahorita que ya la saque yo voy a comer el mío. O bueno, para que vean que se me lo como, nada más le voy a dar una mordidita a mi magdalena. Miren, ¿cómo ven? El colorcito que queda. Muy bonito. Bueno, a mí en lo personal me encanta mucho este color. Si ustedes no las quieren tan doraditas, pónganlas por 18 minutos, pero 20 minutos están así. Esto es, yo no le puse más, yo no le puse menos. 20 minutos y así nos quedaron. La voy a partir. Bien esponjadita. Ok, ahora probarla. Súper suavecita. Sabe mucho a coco. La textura que le da el coco arriba, delicioso. Tiene también la textura de la piña, queda muy bien porque no está, no sé si se dieron cuenta o si se ponen atención cuánta azúcar le pusimos, no quedan tan dulces y también arriba tampoco quedan tan dulces. Así que va muy bien con un cafecito por la mañana. Si les gustó el contenido de este video, si aprendieron algo nuevo, regálenme un like, compártanlo, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima. Adiós y provecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!